A poca distancia del sitio en que Fidel se dirigiera a los vallameses en aquel atardecer de enero del 59, inició la rememoración del paso de la Caravana de la Libertad por esta añeja urbe. Como en aquel día trascendental, la banda de concierto ejecutó las notas del himno del 26 de julio. Luego, artistas y oradores ratificaban compromisos con la patria y lo valedero de un legado que trasciende tiempo y fronteras. Aquí Ángel Ramírez Medina, primer secretario de la UJC en el territorio, subrayó la peculiar acogida de pueblo que tuvieran Fidel y los rebeldes en esta tierra, que les ofrecieran paro durante los tiempos difíciles de la gesta libertaria, en tanto, ratificaba la voluntad juvenil de continuar construyendo la sociedad próspera, equitativa y justa que anhelamos. Ya justo en el lugar en que se ofreciera la bienvenida a los barbudos, estudiantes y trabajadores de vanguardia recibieron el carnet que los acredita como nuevos miembros de la juventud y el Partido Comunista. Ya Nexis Rodríguez, máxima dirigente política de la capital granmense, en las palabras centrales de la conmemoración, contextualizó el suceso que devino parteaguas en el devenir sociopolítico-cultural cubano, invitó a fomentar la unidad como fuerza esencial para seguir avanzando a pesar de cualquier adversidad, y convocó a la jornada homenaje por el 155 aniversario del inicio de la lucha emancipadora en la mayor de las Antillas. Jóvenes y niños destacados en diversas esferas reeditaron el periplo de aquel 2 de enero, cuando Fidel, desde el ayuntamiento de Bayamo, convocó a hacer realidad el proyecto enarbolado por céspedes en el distante 10 de octubre de 1868. Así, en Bayamo se volvió honrar a nuestra Génesis, desde el acercamiento a las raíces fecundas de la nación. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.